Esta casa en Kimberlé, como otras tantas en la parte norte y oeste de Francia, son un mal recuerdo navideño del temporal que ha sacudido Europa y ha dejado un reguero de destrucción a su paso. Este es el techo de un colegio absorbido y transportado íntegro por el Vendaval. Solo en Francia han sido 240.000 los hogares privados de electricidad. He visto por la ventana como una enorme pieza de chapa venía derecha hacia casa. Creí que era un avión, un estruendo enorme, tuve miedo. Al caer vimos que era el tejado del colegio de enfrente que se había volado y que se nos vino encima de la casa. La prueba de la fuerza del temporal la han tenido bien presente en Zakopan, Polonia, donde varios árboles cedieron partidos como un palillo. Casi un centenar de personas han sido evacuadas de sus hogares en el sur de Inglaterra el día de Navidad debido a las inundaciones por el temporal que azota el Reino Unido. Ha causado cinco muertos. Decenas de miles de británicos siguen sin electricidad en varios puntos del país.